¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? Te doy honor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee Jehová Lisi, tú peleas por mí Jehová Shalom, príncipe de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová Lisi, tú peleas por mí Jehová Lisi, tú peleas por mí Jehová Lisi, tú peleas por mí